El niño tiene dos años de edad, él ingresó el 22 de noviembre, el día 23 de noviembre al niño lo remitieron al hospital La Misericordia por una posible leucemia, un tumor en el estómago. ¿Qué pasa? Que la EPS Café Salud no ha querido responder a nuestra solicitud y a la remisión del niño. Nosotros entablamos un incidente de desacato, ellos tienen plazo hasta el día de hoy a las 4 de la tarde para trasladar el niño al hospital de La Misericordia. Es un paciente que requiere un traslado prioritario, el hospital de Yopal ha brindado todo lo que ha sido a su alcance le ha prestado los servicios hasta donde hemos podido, pero pues ya necesitamos de una institución de tercer nivel que complemente estos servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!